Ahora sí, las bienvenidas a nuestro estudio, al Intendente de la Ciudad, Dian Maderna, recientemente reintegrado presencialmente a su trabajo. ¿Cómo andamos, Adrián? Gracias por venir. Buenas noches, Ariel, para vos y toda la audiencia. Gracias a vos. ¿Cómo está esa salud? Muy bien. Bien. ¿Cómo fue ese periodo de enfermedad? ¿Fue fuerte? ¿Fue difícil? Los primeros tres días fueron bastante fuertes, con fiebre, dolor de cuerpo, pero después ya al partir del cuarto lo pudimos sobrellevar con normalidad y, bueno, fue una recuperación buena. Hoy en día ya puedo estar cumpliendo las funciones normales. Sin secuelas, ¿no? Sin secuelas. Yo le pregunto para lo que le pasa al resto. No, un poquito de cansancio. Porque es más rápido el cansancio. Es cansancio en el cuerpo, quizás. Cuesta más recuperarse. Sí, cuesta más un poquito, pero bueno, con normalidad por lo menos. Sí, sí, aparte tenemos una situación de estrés diaria que tiene que ver con el trabajo. También, la atención del día a día. La atención del día a día. Adrián, ¿el resto del equipo? ¿Cómo está el gabinete en cuanto a esto? El secretario de Desarrollo Social ya está recuperado. Bien. El coordinador general de la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schuemer, también mañana estaría teniendo la alta. Y después hay diferentes empleados municipales que están teniendo inconveniente, bueno, por el contato estrecho. Hay otros aislamientos. ¿Y en las dependencias municipales cómo están trabajando? Estamos tratando de ir reduciendo los turnos, sí, o día por medio, para poder preservar a las personas, principalmente contemplando al personal de riesgo, personas que tienen diferentes patologías, o personas adultas mayores. Pero bueno, estamos con ese resguardo porque sabemos que estamos complicados en diferentes áreas con personas que están contagiadas y que están haciendo su recuperación. Adrián, ¿cuál es la situación sanitaria hasta ahora de este miércoles? Es un momento difícil, donde sabemos que hay un esfuerzo enorme por parte del Hospital Zonal de Trelew, de todo su equipo, todos sus profesionales, todos los trabajadores en sí, pero sabemos que hay mayor cantidad de contagios. Eso implica que sea una situación delicada en el día a día. Vuelvo a insistir, hay un esfuerzo y un trabajo muy ordenado, donde sí tenemos que hacer mucho hincapié. Para poder aliviar esto, hay que trabajar con conciencia social, lo que tiene que ver con el aislamiento, desde el punto de vista de cuando una persona se siente mal, poder hacerlo, y eso es lo que tenemos que empezar a prever. No más reuniones, tratar de evitar cuestiones familiares. Es muy difícil por nuestra idiosincrasia, pero es la única forma de hacerlo, Ariel. Hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Nadie tiene la receta, porque sabemos que en todas partes del mundo cuesta poder combatir esta pandemia, pero la única forma de poder hacerlo para poder ayudar al otro es cuidarse a uno mismo. Realmente mantener el distanciamiento, vuelvo a insistir en las reuniones. Se puede hacer todo tipo de actividad, pero con los resguardos que nos indican los profesionales de la salud. El barbejo, comerse las manos. Exactamente, más allá de las medidas que podamos tomar, más allá de todas las consideraciones que podamos tener, realmente hay una cuestión que va más allá, que tiene que ver con la responsabilidad social, individual, como se quiera denominar, pero es un momento crucial, un momento muy delicado. Sabemos que está prácticamente todas las camas de terapia ocupadas, y esto no es que pase entre lejos, está pasando en los países más desarrollados. Entonces tenemos que ser coherentes, trabajar con mucho sentido común, y saber que somos endebles en ese sentido. Cuidar a nuestros profesionales y una forma de poder cuidarlos es haciendo las cosas que tenemos que realmente llevar adelante. Hemos tenido unos prácticamente seis meses con una cuarentena, con mucho aislamiento, con muchas medidas para poder llegar a este momento que realmente estamos en un pico importante. No se sabe si es el pico mayor, esperemos que sí, y que esto pueda declinar, pero bueno, una situación compleja. ¿Tereleu ya definitivamente no va a adherir al DNU provincial nuevo? Nosotros no vamos a adherir principalmente porque sabemos que la competencia de lo que es la salud pública y la parte de seguridad lo tiene el gobierno provincial. Por más que diríamos o no, sabemos que está por encima, pero sí, somos conscientes que nosotros no podemos hacer un retroceso total. Por ejemplo, las instituciones deportivas que trabajan con su protocolo, que son controladas por el área de deporte, tienen que seguir trabajando. Van a seguir trabajando. Van a seguir trabajando. Las iglesias también tienen que tener la posibilidad de poder llevar adelante con el resguardo que sea una cantidad mínima de personas que se llevan ante los protocolos y no se clasurarán como lo hemos hecho. Después, estamos hablando con el tema de control. Nosotros tenemos muy disminuido el personal, tanto de guardia urbana, como de transporte, como de tránsito. Es complejo. Estaba hablando con el ministro de seguridad, tenemos un diálogo permanente. Tenemos muchos policías también que están aislados y han sido contagiados. También hay que tener en cuenta y hay que pensar en ellos como personas. Entonces, exponer, sobremencionar la cuestión, que ya sabemos que está muy compleja, y generar más mal humor y que la gente se revele, nosotros hemos optado y hemos tomado la decisión de poder acompañar. ¿Y qué le pedimos a nuestros vecinos? Que cuidemos de esta situación. ¿Sentís que está ese respaldo? Porque, digamos, uno tiene formas de pulsar eso, ¿no? Las redes sociales es una de ellas. Y después, a vos sos una persona que te gusta andar por la calle y esto lo debes percibir, digamos. Una de tus facultades es esa. ¿Y qué sentiste desde que salió el decreto anoche, que se conocieron los primeros rumores de la decisión de la municipalidad? Y estas últimas horas. Sí, que la mayor parte de los vecinos están de acuerdo con la decisión que hemos tomado, principalmente porque la situación económica es demasiado delicada. Traleo no tiene un Estado que pueda sustentar a los comerciantes, a los trabajadores en general y las personas que están desocupadas. No damos abasto. La recaudación ha caído. Por eso hay que equilibrar por encima la salud y en un escalón casi igual lo económico que va de la mano para que la gente, que el cuentapropista, el trabajador independiente, que tiene que hacer una changa, yo no le puedo restringir. No, hoy no es tu numeración de documentos y hoy no salgas a trabajar. Porque tienen que llevar el plato de comida a su casa. Y para eso también nos han elegido. Sin lugar a dudas, nunca me imaginé tener que conducir una pandemia, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos tenemos que hacer cargo y no estamos en contra del Ministro de Salud ni de ningún orden provincial. Al contrario, queremos acompañarlos, queremos trabajar en conjunto, no queremos tener una rivalidad. ¿Sí? Tenemos, en este caso, la responsabilidad de trabajar con sentido común en la ciudad de Trelew, con racionalidad. Es lo que estamos intentando hacer. Hoy nos reunimos con la mesa de emergencia, la cual estaba compuesta por todos los sectores políticos de la ciudad, junto con el Consejo Deliberante, presidentes de partidos, hospital, Ministerio de Salud, Defensa Civil. Estaban todos presentes y hemos tomado esa decisión bajo el consenso. Acá no vamos a echar culpas por quién se enferma más o por quién no se enferma o porque hay un fallecido. A mí me preocupa mucho cuando se habla tanto de números. Porque detrás de un número hay una persona, hay una familia que la pasa mal. Puede haber un fallecido, que realmente por eso nos hacemos hincapié. Porque conciencia, principalmente para los adultos, cuando tenemos menores a cargo. Para las personas que son adultas y que no están haciendo las cosas como tienen que hacer. Es un momento muy delicado donde tienen que primar el sentido común y una cuota de empatía y solidaridad para quienes la están pasando mal. Bueno, todo sigue igual entonces. Todo sigue igual. De Trelew no va a cambiar. Si las cosas... No va a haber más flexibilización, pero no se va a retroceder. No se va a retroceder, no significa que no lo tengamos que hacer si llega la situación, que se complique. Estamos trabajando para que no se complique. Control, concientización. Que control no significa ir con todo el peso del municipio a querer que los suelen. No, no. A charlar con el vecino. A tratar de entendernos entre nosotros. Eso ya es un pedido que le estamos haciendo a toda la comunidad. Hay responsabilidad que tenemos del sector político, pero después hay una responsabilidad que es individual, que es innegable, que la tenemos que llevar adelante cada uno de los habitantes de nuestra ciudad. Adrián, ¿este decreto ayer fue consultado con el municipio? La verdad que no. Hoy pude llamarlo a Fabián Poratich, que la verdad me ha atendido muy amablemente, pero después no nos consultó a nadie de que iba a salir este decreto. Bueno, entendemos que hay mucha carga de estrés por parte del gobierno provincial, no quiero criticar a nadie, porque sí me atienden el teléfono cuando uno llama, hablo mucho con el ministro de Gobierno, Grassini, hablo mucho con el ministro de Seguridad, con el ministro de Salud, con el ministro de Obras Públicas. No hay inconvenientes, pero sí hay una realidad que, bueno, en esto no hemos sido consultados y nos estaría faltando la verdad. Sí, sí, bueno, pero es un dato importante porque había una dinámica en algún momento que se hablaba y que se charlaba mucho con los intendentes. Yo no sé si el decreto, porque no lo tengo presente, deja algunas decisiones en jurisdicción de la comuna. Es ambiguo en ese sentido, pero nosotros ya hemos tomado una decisión, quienes conducimos a la ciudad de Trelew, somos nosotros, decía el municipio, y sé que el gobierno nos va a acompañar en la decisión. Nosotros no es que estamos rebeldes, trabajamos para la gente y no queremos hacer ni demagogia. Si vemos cómo nos cierra un comercio, cómo nos cierra una fábrica, cómo nos empiezan a cerrar diferentes sectores que generan empleo, que realmente nos desespera desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con sentido común y no complicarle más la vida. Si ya sabemos que hay un comerciante, un empleado de comercio, para dar un ejemplo, ¿no? Un trabajador, puede ser de la construcción, que tiene síntomas o que dio positivo, sin ninguna duda, hay que aislar a todo, su conjunto. Pero si no es así, sigamos trabajando, sigamos avanzando, porque realmente es un momento delicado. Y no hay que tenerle miedo, hay que tener precaución. ¿Te costó mucho la decisión? No. Porque bueno, es una decisión. Voy por este lado, voy por aquel. Cuando estamos convencidos que lo hacemos las cosas con racionalidad, con opinión también de otros profesionales, cuando hay un acompañamiento de un consenso político, cuando la gente va a hacer el esfuerzo que estoy convencido, a veces nos preocupa mucho el tema de las plazas, cuando hay amontonamiento, o esas juntadas que son evitables, pero no me ha costado, Ariel, porque estoy convencido de lo que hago, no soy evitativo a la hora de tomar decisiones, y realmente la gente nos eligió para esto, para que tomemos decisiones, no para que estemos en medio de las cuestiones. Pero insisto, buena relación con el gobierno provincial, no queremos conflicto si necesitamos trabajar y que la gente pueda ganarse el pan con esta situación de desempleo que hoy en día tenemos encima. Te iba a preguntar, vos hablabas de los cierres de comercio. En ese aspecto, ¿cómo está Tereleu? ¿Qué ha pasado en estos seis meses? Han cerrado el sector gastronómico, el sector en general. También han abierto otros, pero no se compensa, ¿no? Más allá que podamos tener más habilitaciones comerciales o lo que fuere, ya el cierre de un comercio realmente nos hace muy mal. ¿Y la caída de ingresos brutos que es un factor? Eso sin duda, la duda. También tenemos una paritaria, que hemos iniciado una primera etapa. ¿Pero cuánta caída más o menos tenés presente? Más del 40%. Más del 40% de... Sí, tranquilamente. Que en realidad los municipios andando más o menos viene el 60%. El 60%. De ese 60%, la mitad. Exactamente. Más o menos. Así que cerca del 30% de la gente que está pagando. Exactamente. Más o menos, te digo. Más el nivel de inversión social que tenemos. Te iba a preguntar al lado de eso, pues paralelamente bajaron el ingreso y me imagino que hay gente que sin trabajo que va a pedir a la municipalidad. Hay gente que tiene ayuda social, hay alimentos, hay sistemas de capacitación, de becas, que toda esa plata que llega a la persona en particular o a la familia, se reinvierte en la ciudad de Trelew, porque es lo que le da inyección al comercio. Uno de los principales generadores en este caso de ingresos termina siendo el municipio, que ojalá que empiece a hacerlo privado. Estamos avanzando con la pesca, con el parque industrial. Es un momento difícil, ¿no? No hay casi ciudades en el mundo que estén avanzando. Eso va a faltar. Pero va de la mano. Bueno, nosotros vamos a seguir enfocados y vamos por el objetivo. En el caso de, paralelamente tenés el tema sanitario, ¿no? Que los contagios, digamos, el escenario lamentablemente es el mismo de ahora, no que vaya a bajar rápidamente. En ese caso, el hospital, me decías, está escaso de camas, ¿dónde se planifica si llega a aumentar eso? Nosotros tenemos el albergo universitario. Sí. Tenemos... ¿Está preparado para recibir... Sí, está preparado. Estamos muy agradecidos con el Club de Pesca, la verdad. Gracias a toda la comisión, un gesto enorme. También estamos trabajando con algunos clubes y hay otros espacios que ya hemos preparado y tenemos camas preparadas. Pero estamos hablando de la situación, más que nada, Ariel, de terapia intensiva. Sí, sí. Es complejo, seguramente vamos a estar enfocados también con el sector privado de la salud, que necesitamos colaboración, sé que lo están haciendo, y poder trabajar en conjunto con todas las instituciones. Por esta fecha suele ser el tema de los presupuestos municipales, ¿no? Que se tienen que presentar. Un presupuesto municipal es dificilísimo porque no hay contexto económico a donde aferrarse. El presupuesto nacional creo que se vota estos días y vamos a hablar de eso en un ratito también. Pero el presupuesto, para el año que viene, ¿con qué parámetros? Aparte, este año la municipal está gastando socialmente un montón, hay un montón de impuestos que no se están cobrando, ayudas en reducciones impositivas, en reducciones fiscales. ¿Cómo se lo planifica? ¿Está listo? ¿Se va a presentar? Lo estamos preparando, ya estamos con las proyecciones, estamos trabajando el presupuesto y la tarifaria, que vayan de la mano y tratar de ser lo más cautos posible, previsores, y que podamos también tener un 2021 mucho mejor. El panorama es complejo, es bastante incierto, no quiero pecar de optimista. Con que no sea igual ya sería una ayuda, nos hemos acostumbrado a administrar una situación muy compleja, que vinimos cumpliendo con las obligaciones, pero bueno, sabemos que tenemos deudas con proveedores, tenemos cuestiones todavía por cumplir, pero bueno, vamos en el día a día tratando de ir desarrollando los diferentes temas y bueno, cada secretario puede ir avanzando en cada cartera. Hoy se conocieron algunos aspectos del presupuesto nacional, anunciaba Aguilera hace un rato lo del interconectado y demás, ¿obras para Trelew, obra pública, que es la gran inyección económica? Estaba hablando con Aguilera hace unos minutos, mañana seguramente voy a volver a hablar con él, voy a pedir una reunión para ver el detalle, para ver el detalle es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho, confío muchísimo en los legisladores nacionales que tienen que haber tenido en cuenta Trelew. ¿Que no hay obras? Todavía no tengo el detalle del mismo, sé que se está trabajando, se está tratando. ¿Se trata hoy o mañana? Sí, 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 por eso. No quiero generar cuestiones negativas, estoy muy preocupado. He estado hablando con Gustavo Sastre recién, que también me expresaba su preocupación, porque sabemos que están en las dos ciudades, voy a hablar por Trelew, quiero ser respetuoso, Trelew necesita muchísimo de la obra pública. Porque no nos pueden dejar solos en este momento, la necesitamos y la necesitamos que se vea, que se vean las licitaciones, que se empiecen a ver las aperturas de sobres, que realmente se haga como se tiene que hacer, porque estamos en un momento muy difícil y sabemos que, y nadie lo puede negar, que la obra pública es un disparador para generar un efecto multiplicador para mano de obra de la construcción y eso se vuelca a todo el comercio en general y al sistema en sí financiero de la ciudad. Pero bueno, esperemos que nos tengan presente. Ahora lo vamos a habernos hecho, yo quiero ver que se vote y que se haga un comparativo. Pero no, pero voy a estar muy contento si otra localidad lleva muchas obras, porque soy chubutense, no tengo ningún problema, pero hoy me debo a mi ciudad. En ese sentido, confío, el ministro también es de la ciudad de Trelew, yo no quiero que nadie no se haga responsable, quiero responsabilidades. ¿Por qué se dejó pasar esto? ¿Por qué no se hizo? ¿Y qué se elevó? Que la gente sepa qué hizo cada uno. Esto tiene que tener nombre de apellido porque nos eligen a nosotros y somos todos funcionarios públicos. Si no se puso algo, que se fundamente y quede en la carita. ¿Qué expectativa tenías entonces? ¿Qué obra dabas por sentado que estaban las que posiblemente podrían haber venido a Trelew? Quiero ser muy cauto en ese sentido. No, no, ¿cuál pensabas? No te digo que no vaya a estar o no, pero para que nosotros, que por ahí no estamos en el detalle fino, digamos, esta obra no está y debiera estar. Hay muchas carpetas presentadas, hay muchos proyectos ejecutivos que hemos elevado, estoy convencido. Yo estoy muy agradecido con el Gobierno Nacional, también con el Gobierno Provincial. No estoy criticando, quiero esperar que se vote para poder hablar con fundamento. Bueno, ahí la presión del sector de la UOCRA es fuerte en el tema de la obra pública. ¿Cómo está esa relación después del episodio con De La Valle? Está bien, ya hemos charlado, siempre apostamos al diálogo y es un tema que, bueno, lo hemos dado por finalizado, que sabemos que tenemos que trabajar por la gente, por tener mayor cantidad de obra en la ciudad y por los trabajadores de la construcción y por todo el... O sea que el diálogo es como estaba antes de esta situación. Sí, 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 más allá que nos vamos a desconocer, lo apoyo rotundamente a Sebastián, es un funcionario que le dedica 24 horas prácticamente. Sí, y denuncias también y demás, ¿no? Sí, 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 dedicado, pero bueno, un tema que le hemos dado, me he comunicado con autoridades de UOCRA, ya me he reunido y hay un punto de aparte para recomenzar de cero. Yo quiero volver al tema de las obras porque durante varias oportunidades aquí también hemos charlado de las obras que nunca vinieron, de las que se esperaba que vengan, y eso tenía también un contexto político partidario fuerte. No te noto que estás enojado con el tema. No, 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 no. Bueno, molesto. Soy cauto. ¿Incómodo? No, no, soy cauto, soy cauto y confío, capaz que yo lo expreso, lo veo con mucha intensidad. No, porque por ahí hay mucha expectativa y... Con mucha pasión porque realmente me interesa, es mi obligación que me interese, pero quiero que la luz salga adelante. Y no es una expresión mía, es una expresión del conjunto, ¿sí? Y los proyectos están presentados y eso tengo la tranquilidad. Las gestiones se han hecho. Ahora, bueno, se tiene que ver la realidad. Sin meter presión, porque si hay algo que nunca hicimos es meter presión. Siempre hemos sido muy respetuosos y más, y queremos que nos vaya bien a todos. Te llevo al terreno político, estás participando en actividad política o partidaria, política obviamente, estás conduciendo la ciudad. Pero bueno, ¿vienes elecciones de autoridades? ¿Tenés algún pensamiento sobre esto? Sí, va a haber elecciones. Prioridad es enfocarnos en la gestión. Esperemos que se pueda... ¿Alguno te lo ha venido a ver, seguramente? Sí, 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 he estado en contacto. Una lista de consenso, que es lo que tenemos que buscar todos los peronistas. Nosotros somos responsables y también reconozco que he venido, estado en las últimas dos elecciones por otro partido, que soy un agradecido de dicho partido. Pero bueno, nuestro espíritu siempre está a trabajar dentro del peronismo, dentro del movimiento. Y esperemos que ahora se pueda dar un contexto de unidad y estamos en ese momento. Buen dato. ¿Cierran las listas pasado mañana? Sí, sí, pero bien, venimos por buen camino. ¿Todos los sectores? Cuando decimos todos, decimos todos. Faltan algunas reuniones, pero bueno, yo no he tenido tiempo físico de poder hacerme, porque bueno, estos días son muy intensos en la ciudad. En la gestión. O sea que vas a participar por dentro del PJ para la elección de autoridades partidarias. Vamos a participar, no con mi nombre, pero el sector político va a participar. ¿Como alguna agrupación, supongo? Sí, sí, sí. ¿Algún nombre? No, en general, pues somos un conjunto de agrupación. Yo no puedo creer que no tenga ningún nombre, pero bueno, no vamos a dejar. Sí, todavía falta definir. No, hasta el 31, ¿no es? Sí, hasta el sábado. Hasta el sábado, hora cero, generalmente. Es así. ¿La relación con Narciani? Es buena, es buena, no tengo inconvenientes, no tengo mala relación con nadie. ¿Y la acción legislativa de los diputados que de alguna manera son de este grupo? Muy buena relación, trabajamos en conjunto y siempre tengo contacto con ellos. Bueno, Adrián, recomendaciones, quiero repasar ese tema. ¿Vienen fin de semana con buenas temperaturas? ¿Se viene el verano? ¿Acá hay espacios libres donde la gente va mucho? Bueno, pidiéndole a los vecinos que realmente puedan llevar adelante el distanciamiento social, que puedan llevar adelante las reuniones de otra índole, solamente con su grupo familiar, que cuiden a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, que también puedan aconsejar a sus hijos, principalmente en los espacios públicos, la educación, que no se junten a la noche. Son cuestiones que tenemos que aprender a convivir con esto. Tenemos esta posibilidad de poder seguir funcionando con esta nueva normalidad. No la echemos a perder, porque si no sí vamos a tener que retroceder. Gracias por la visita. Gracias a vos por la amabilidad de siempre. Gracias. Adrián Maderna, intendente de la ciudad de Trelew, no va a adherir Trelew al decreto reciente del gobierno. No es que va a haber más flexibilizaciones, pero por lo pronto no se va a adherir. Y yo creo que también quiero cerrar esto con esta gran expectativa respecto a las obras, la obra pública para la ciudad de Trelew, como para otras localidades, naturalmente. Nosotros estamos en varias localidades y esto es una... Había una gran expectativa, había un anuncio general fuerte. Y bueno, esperando a ver esto cómo termina desarrollándose. ¡Gracias! ¡Gracias!